Ay de verdad muchachos que gracias yo sé que no me merezco ese corrido agradeciéndole a todas esas personas no puedo decirles que es el primero, está precioso lo que dice pues caray nosotros le damos la mano a todo aquel que se acerca y podemos y siempre y cuando se pueda lo hacemos de todo corazón ya con este pues contamos con 8 o 9 corridos yo sé que hay gente que paga para que le hagan un corrido y la sorpresa que me dieron ha sido grande y yo que puedo decirles simplemente que Dios los bendiga y el compositor donde está por ahí el compositor Javier García caray gracias mi hermano de verdad que no siento que no me lo merezco que te dio con hacer ese corridazo pues la trayectoria que tiene usted yo tengo una gran admiración un gran respeto de usted desde el 93 que íbamos a los bailes y como usted dijo hay gente que pagan y perdió de corazón me salió a hacerle esos versos y pues que quede claro que no es por pago de usted ni por los muchachos tampoco y gracias a ellos que grabaron más temas míos también en su CD y mucha suerte en el CD con todo caballero pues que bueno mencionaste el 93 vamos a cumplir el mes que entra 17 años de estar trabajando día con día y créanme que estoy contento porque por este programa don Isidro han pasado grandes personalidades y no podía faltar usted también caray yo sé que toda aquella persona que tiene un negocio y brinda un trabajo, dos trabajos pues está aportando algo para la comunidad y usted como una persona de negocios pues tiene dos, tres, cuatro, cinco empleados y gracias a usted a lo que se esfuerza y todo lo que hace esas gentes llevan un cheque a su casa semana tras semana y me da muchísimo gusto ojalá y que haya muchas personas así como usted Gracias Juan, aquí estamos a la orden recuerden los invitamos aquí todos los días tenemos comida y fin de semana, viernes y domingo como ya lo dijimos tenemos el show de Carioca y con Lina además si piensa viajar a México aquí contamos con los autobuses El Conejo Bueno pues ya sabe mi raza muchísimas gracias al abogado Iván Rueda el abogado de la comunidad Durango, Westerware y Almacenes María siempre apoyando el show de Juan Contreras Carnicerías Guanajuato que son cuatro, no se confunda y pues gracias a ustedes una vez muchachos y a nuestros camarógrafos, a todo el equipo que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares la próxima semana vamos a tener un especial de Cheque Peña montando a caballo desde la herradura de Yoliet para todos y cada uno de ustedes por supuesto Lupita Castro y muchas figuras más aquí en este programa así es que gracias, que Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes espero que hayan disfrutado muchísimas gracias y a ti también mi hermano aquel año de 1993 donde nació el show de Juan Contreras fue en aquel mentado Alamedas Casino ¿te recuerdas dónde fue? ¿dónde estaba? en la Milwaukee Polaski en la esquina Milwaukee Polaski eso, muy cierto bueno pues mi gente, si nos despedimos desde el Burrito Feliz 3219 al oeste de la calle Cermac no se olvide, si va a viajar a México venga y compre sus boletos aquí para cualquier destino en toda la República Mexicana muchísimas gracias jovenazos y nos despedimos con una canción más al estilo del grupazo ¡orgullo! ¡ Erik!" ¡Felizơ ropa! High school ¡Estás con una canción de grabación! ¡Resisten! ¡Feliz特別 megajar! ¡ correr stamps, sí! ¡Gracias! Gracias.